Hola amigos, bienvenidos, mi nombre es Víctor Hugo, muchas gracias por acompañarme Estamos en Buenos Aires, estamos en el barrio de San Telmo Y acompáñenme en este recorrido, estamos en la plaza Dorrego, cruce de la avenida Defensa con Humberto I Vamos a hacer una caminata, un recorrido por esta zona, conociendo parte de esta ciudad Cerca de lo que es, a la zona de la avenida, entre la avenida San Juan, por este lado Y en esta parte de la avenida Defensa Muy bonito lo que son las calles, como pueden ver, las piedras, todo empedrado, todo el suelo está empedrado También las edificaciones Y vamos a cruzar para poder conocer también lo que ofrece la parte de San Telmo Plaza Dorrego, recordá, está permitido el ingreso de personas acompañadas de perros guía Lleva tu mascota con correo y bozal, levanta la caca de tu perro, tira la basura en los cestos No haces animales en rejas ni ningún otro objeto de la plaza Está prohibido el ingreso de plaseadores Cuida la flor y las plantas, no las arranques ni pices el césped Buenos Aires, ciudad Feria San Pedro San Pedro Telmo Al cumplirse el 5 aniversario de su creación Homenaje a la literatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires, 1970-2020 Vemos amigos, estamos en una parte muy turística, la comuna 1 A ver, vamos avanzando en este tipo de feria Venden inciensos, timanes, venden ropa Venden también piedras preciosas Acá también hacen dibujos artísticos, píteres de dedo Estas placas Mi cuarto es tu cuarto, dice la cita es sagrada Taller, parrilla, acá somos felices Hay diversos Diversas placas Acá venden jugo de naranja, mani compitado Seguimos por aquí Venden cremas, joyerías Son de antigüedades ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias Muchas gracias también, buenas tardes Muchas gracias Saludos Acá están las correas Acá también hay cuadros Más correas Bonito ambiente También hay pulseras, collares, chompas, ropa Vamos a avanzar un poco más por esta parte Bueno, en esta zona hay puros restaurantes En los cuales ofrecen sus servicios Y puedes sentarte aquí a degustar Ya sea una pizza Ya sea refrescos Cubos Acá hay un hotel Acá están Ya no sabían de que él estaba Salía de la Alguien dijo que espere a la hora que esté todos los platos Acá también hay Más Venden carne Pastas, rabas, sándwiches, hamburguesas, picadas, empanadas, cerveza artesanal, tragos y más Calle Don Anselmo Ahí está Vamos a pasar a este lado Porque los que están ocupando en este lado Son los que se van a ir Sí Seguimos ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Están tocando acá Instrumentos musicales Acá venden naranjas Piedritas Piedritas Preciosas ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal? Acá venden tazos Uy, acá venden bombillas De todo tipo Ojos Más incenso Palo Santo Camisetas De Mafalda Maradona De todo estéreo De Chalibancía Caben en instrumentos Todo tipo Hay antigüedades Hay Todos que son Aretes Joyas Bolsas Piedras preciosas Cubetas para niños Las bolsas Y regresamos a este punto Cruce de defensa con Humberto I Que se la venden helados Por aquí pasa un tranvía Hay restos ahí Muy bien amigos Por ahí sigue el tranvía Me voy despidiendo Va en dirección Hacia la avenida San Juan De ahí la avenida San Juan Al lado derecho Caminando Se llega A lo que es Una estación del subte Donde ya Regresaremos A nuestro Jugar Donde estamos Ahora Alojados Muy bien Muchas gracias Por todo Y será Hasta la próxima Desde San Telmo Buenos Aires Argentina Chao Gracias Gracias